muy buenas chales aquí estamos en este vídeo y esta vez que estamos aquí de vuelta en el canal y bueno chales cuarto vídeo del día de hoy como podéis ver estamos en el mapa de bridge es una remasterización sin mal no oído de lo que viene a ser el mapa de avanzar y de call of duty 5 quien se acuerda este mapa esa la respuesta nadie se acuerda de este mapa bueno chales por lo que he visto en los vídeos bastante flojillo pero bueno vamos a ver qué tal sale y vamos a ver qué tal vamos a ponernos la mano guard empezamos aquí en una mina yo no sé qué es esto aparte no sé por qué pero me recuerda a lo que viene a ser la parte derecha en drag saber este mapa no me lo sé y el agua bastante cristalina como podemos observar bueno vamos a probar lo que viene a ser madre mía el escobelazo vamos a probar este mapa esto parece ser una excavación esto madre mía las texturas que se han currado lo que viene a ser los compañeros en esto no sé dónde está ubicado pero bueno vamos a vamos a ver qué tal va a poco coger está algo salir del suelo parece ser que esto está todo lleno de minas aquí muchos caminos tienen ser subterráneos también para ir debajo del agua nadando vamos a ver qué tal va no sé a primera vista no me está gustando mucho este mapa los tres anteriores más o menos no se me han gustado pero no sé este es como que tiene demasiado pasillo y demasiado pasillo significa demasiado camp pero con lo cual no nos combinan lo que viene a ser los jugadores de corte este mapa este no se mapa no sé en qué estaban pensando qué querían hacer pero yo es que la verdad yo flipo muchas veces tío todos en plan sacar lo que viene ese raíz sacar otra cosa y a ellos se les da igual no sé completamente con lo fácil que hubieran tenido remasterizar raid con los contentos que nos hubieran tenido no sé este mapa no sé a qué viene pero bueno nos acaban de colar este mapa por unos cuantos pavicos porque como el derece cuesta 15 pues no sé yo no no sé por qué han sacado este mapa no me convence la verdad qué propósito tenían demasiado no sé colores bastante raros no raros sino que apagados los otros mapas todavía a lo mejor mira el de lo que viene ser la excavación en el volcán no estaba mal tenía un colores rojos sillones bastante bastante chulos pero este mapa es en plan todo destruido no sé en mi opinión se le han podido currar un poquillo más demasiado como he dicho pasillo esto estos pasillos no sé sin que no sé qué tipo de lo que va a jugar este mapa porque yo cuando vea este mapa seguramente este mapa sea como como el típico exodus y la hostia venga a la próxima vemos no sé a lo mejor a los francotiradores en plan hostia el fantasma a lo mejor te vas aquí apuntando con el franco a un sitio y te haces una triple no sé no tengo ni idea pero este mapa lo dicho no me convence mucho si conoce al ese espero que más o menos os haya espero que hayáis visto lo que viene a ser mi opinión creo que está bastante bien el dlc aunque todavía no he probado los zombies mapas 3 de 4 2 de 4 no sé más o menos como es que el de rift todavía no menos que no me convenza convenzco así que bueno chicos más o menos este es el mapa espero que os haya gustado el vídeo espero que os esté gustando lo que viene a ser el curro que vamos a tener en el día de hoy en el canal así que uno chavales espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis dejar vuestro like y seguramente hoy os espere lo que viene a ser un directillo en el mapa de setsbou no shima madre mía que inglés barra japón inglés digo si no tengo es bestial no sé si es chino si es japonés dejadme en paz así que no chavales lo dicho aquí tenéis mi opinión de los cuatro primeros mapas a primera vista bastante bastante bien aunque los dos primeros no se me haya guardado lo que viene a ser el audio bueno chicos os espero hoy en el streaming del canal bueno un saludo y hasta la próxima adiós